Bienvenidos, desde la redacción del diario La Prensa les saluda Manuel Begaló y Priscila Pérez. A continuación les presentamos algunas de las informaciones que publica La Prensa en su edición de este 9 de febrero. Empezamos. El presidente de la república Ricardo Martinelli responsabilizó a grupos políticos y empresas extranjeras de las protestas que se han organizado en contra de las reformas al Código de los Recursos Minerales. Las declaraciones de mandatarios surgen debido a las manifestaciones que han protagonizado varios grupos indígenas, ambientalistas y de la sociedad civil en rechazo al proyecto de ley 277 que establece nuevas reformas mineras, mientras que en la Asamblea Nacional continúa la discusión de esta iniciativa. Al cumplirse un mes de la tragedia ocurrida en el Centro de Cumplimiento de Tucumén, aún no se ha determinado quiénes son los responsables del incendio que dejó siete jóvenes con graves quemaduras, cinco de los cuales fallecieron. Le presentamos los últimos avances de las investigaciones que se realizan por este caso. En Economía le ofrecemos un análisis sobre la situación actual en cuanto al servicio al cliente que se ofrece en Panamá. Hay quienes manifiestan su disconformidad por la mala atención que reciben. Una encuesta realizada por este diario reveló que las personas tienen críticas por la atención que reciben de algunas compañías. El gobierno de Egipto anunció que tiene un plan y un calendario para el traspaso del poder y que no perseguirán a los manifestantes que han estado exigiendo la dimisión inmediata del presidente Hosni Mubarak. Pese a eso, las protestas de los antigubernamentales continuaron en la plaza El Tariq en el Cairo, donde se concentraron miles de personas para presionar al gobierno y así se agilice la salida de Mubarak del poder. Y en los deportes, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán finalmente en un encuentro internacional, cuando Argentina y Portugal jueguen un amistoso este miércoles. Los rivales en los dos clubes más poderosos de España, Barcelona y Real Madrid, nunca se ven enfrentados en un partido de selecciones. El amistoso en Suiza será el primer encuentro entre los dos países en casi 40 años. Recuerda que estas y otras informaciones las encuentra primero en la prensa, el diario libre de Panamá.